Verónica Araya nunca olvidará la última jugada del partido Pérez Celedón-Corredores, un juego que estaba empatado en el Global A9 y que la futbolista definió con un tiro libre, que le dio el boleto a Pérez Celedón en el Fútbol Sala Femenino de Juegos Deportivos Nacionales. Yo nada más escuchaba a la asistente y el entrenador diciéndole a uno que le pegara y eso fue lo único que uno hizo, pegarle. Una acción que pasará a la historia. Ya una emoción demasiado grande, increíble y más que como un segundo después ya quitaron para que terminara el partido. La general Eñas se regresan a los Juegos Deportivos Nacionales. Por eso era que luchábamos tanto, porque uno ya sabe lo que es eso, lo lindo que es, entonces queríamos volver. Un equipo joven pero con carácter de campeonas. Yo siento que estamos muy bien, a pesar de que son puras niñas, porque en realidad son muchachas de 15 años, 16 años, 17. Somos muy pequeñas, pero la verdad es que con el coraje todo se puede. Un momento único que Verónica nunca olvidará. No, 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 no ¡Gracias!